Este es el video definitivo para atraer abundancia y prosperidad económica. Dios quiere que seas rico. Sí, Dios quiere que seas rico en todas las facetas de tu vida. Si tienes dudas sobre esto, escucha los siguientes versículos. En 2 Corintios 9.8 dice, Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y les sobre mucho más para toda buena obra. En Mateo 25.29 dice, Porque a todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es muy poderoso. En 3 Juan 1.2 dice, Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En Jeremías 29.11 dice, Son planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. En muchas ocasiones buscamos éxito, riqueza, dinero, abundancia y prosperidad. Pero a menudo nos sentimos como si estuviéramos caminando en círculos. Nos sentimos atrapados en un laberinto sin salida clara. ¿Resulta esto familiar para ti? Hoy en este video, quiero que te conectes con la verdadera esencia de tu ser. Hoy estoy aquí para mostrarte que hay un camino definido hacia la riqueza que está alineado con tus valores más profundos y tu espiritualidad. Hoy te voy a guiar a través de algunas oraciones poderosas y afirmaciones para atraer abundancia y riqueza a tu vida. Y además, tengo un regalo muy especial para ti al final de este video. Este regalo es exclusivo para nuestra comunidad. Y está perfectamente diseñado para ayudarte a poner en práctica todo lo que aprenderemos hoy. Recuerda que este no es solo un obsequio, sino una herramienta práctica para que tomes acción efectiva y empieces a atraer abundancia y dinero de forma continua, transformando así tu realidad financiera de manera significativa. El poder de la oración y las afirmaciones nos ayudan a establecer una intención. Sin embargo, solo a través de las acciones concretas, podemos convertir estas intenciones en abundancia real y tangible. Estás a punto de descubrir cómo hacer que esto suceda. Así que prepárate para este poderoso viaje. Te invito a tomar una respiración profunda. Y permítete conectar con tu ser interior y con Dios. Entra a un estado de tranquilidad, de paz, de plenitud y sobre todo de gratitud. Conéctate con tu poder interior. Y ahora repite conmigo la siguiente oración para conectar con la abundancia. Amado Dios, fuente de toda energía y abundancia, hoy en este día, en esta mañana o en esta noche, me abro completamente a las bendiciones que tienes preparadas para mí. Acepto con gratitud y amor todas las riquezas que tienes preparadas para mí. Acepto la abundancia en todas sus formas. Y reconozco que cada oportunidad es un regalo divino para expandir mi prosperidad. Tú, Dios, conoces mis necesidades antes incluso de que las palabras salgan de mi boca. Hoy con humildad y confianza, te pido que me guíes en el camino hacia la prosperidad financiera y la libertad de deudas. Ayúdame a escuchar tu voz y a seguir tus pasos sabiamente. Hoy sé que sólo tú me puedes guiar a los tesoros que has tenido guardados para mí. Hoy confieso cualquier error pasado que haya podido impedirme recibir tus bendiciones y milagros. Actos de codicia, de avaricia o mal manejo de mis recursos. Hoy sé que me has regalado dones y talentos y debo usarlos inteligentemente. Oh amado Dios, hoy estoy firmemente conectado con la abundancia infinita. Mi mente y mi espíritu están alineados con la energía de la prosperidad. Declaro que yo soy merecedor de éxito financiero y personal. Declaro que mi visión es clara, mi corazón está abierto y mi propósito es firme. Tengo fe y creo totalmente en ti, mi Dios. Yo atraigo riqueza no sólo para mí, sino para compartir y sembrar en mi comunidad, creando un ciclo de generosidad y gratitud. Las puertas de la oportunidad se abren ante mí y mi acción inspirada me lleva a aprovecharlas plenamente. Gracias Dios porque me das esta poderosa claridad. Hoy te pido que me ayudes a multiplicar mi sabiduría, mis recursos, tal como multiplicaste los panes y los peces. Oh amado Dios, abre nuevas puertas y oportunidades de negocio y permíteme ser un canal de tu abundancia. bendice mi trabajo, bendice mis emprendimientos para que mis ingresos sean suficientes y sobrepasen todas mis necesidades. Hoy reconozco que cada persona que encuentro en mi camino es parte de este viaje de prosperidad. Ayúdame a ser una fuente de inspiración y ejemplo para los demás. Ayúdame a tener fuerzas para inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Gracias Dios por tu generosidad sin límites. Estoy listo para recibir y multiplicar lo que me das con sabiduría y alegría. Hoy me comprometo a utilizar estos dones no solo para mi beneficio personal, sino también para el mejoramiento de aquellos que me rodean. En tu poderoso nombre, Señor. Amén. Y ahora en este momento, repite conmigo las siguientes afirmaciones. Siente su resonancia y energía en cada fibra de tu ser. Yo soy digno de abundancia. Yo soy un imán para el dinero. Yo soy una expresión de la abundancia divina. Yo soy un imán para las bendiciones. Yo soy merecedor. Yo soy suficiente. Yo soy un creador poderoso. Yo soy digno de ser rico. Yo estoy abierto y resentivo a toda la riqueza. Yo me libero de toda energía negativa sobre el dinero. Estoy alineado con la energía de la abundancia. Yo soy libre de cualquier miedo a la carencia. Yo soy bendecido por Dios. Yo soy próspero en todas las áreas de mi vida. Espiritual, mental y física. Yo soy merecedor de la vida llena de abundancia que Dios ha destinado para mí. Yo siempre soy consciente de la presencia divina. Que me guía hacia mayores niveles de riqueza, felicidad, abundancia, plenitud, gratitud, salud y prosperidad. Y ahora que hemos energizado nuestro espíritu y nuestro ser con estas poderosas oraciones y afirmaciones, es crucial entender que sin acción, nuestras palabras permanecen como deseos suspendidos en el aire. Así como dice el proverbio, la fe sin obras está muerta. Por eso para realmente transformar esas vibraciones en abundancia tangible, debemos actuar. Exactamente en Proverbios 13.4 dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza. Si deseas ver cambios reales en tu vida y en tus finanzas, debes estar dispuesto a actuar basado en las oportunidades que se te presentan. Es por esta razón que hoy te compartimos esta oportunidad. Este vehículo puede ayudarte a convertir estas afirmaciones en realidad. Este no es un simple curso o herramienta. Es un sistema probado que ha ayudado a personas como tú a alcanzar sus metas financieras. Ahora, es importante que sepas que esto no es para personas perezosas o personas que buscan enriquecerse fácilmente. Esto es para líderes como tú. Por eso te honro. Te admiro por tomar la decisión. Y sobre todo te felicito por haber llegado hasta aquí. Un lugar de ganadores. Esto estará disponible por tiempo limitado. Es una oportunidad única. Esperamos que la valores. Está diseñada para personas íntegras, con valores principios y con integridad. Si estás listo para transformar tus finanzas, generar ingresos en dólares y crear negocios prósperos, haz clic en la descripción de este video y en el comentario fijado. Gracias por compartir tu tiempo y tu energía. Creo en ti y en tu capacidad para manifestar la vida de tus sueños. Toma este paso ahora. Tu futuro te lo agradecerá. Con todo el amor y el corazón, te envío miles de bendiciones, muchos éxitos, mucha abundancia y mucha prosperidad para ti y para toda tu familia. Nos vemos en una próxima. Sigue vibrando alto y actuando hacia tu abundancia. Comparte este video y ayuda a más personas a cambiar su vida. ¡Gracias!